Buenas chavales soy Iván Forever y estamos aquí con Braxster Hola Estamos en un nuevo episodio de Idea de Space Y vamos hacia adelante Y bueno pues básicamente lo último que parece que hemos visto es que no se que es de la efigie que se ha creado en este planeta Que cojones era la efigie por cierto Ehh no se algo Algo raro Algo muy poderoso Que no me apuntes que te mato Toma 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 DdiDidiDidiDidiDidiDidiDidiDidiDidiDidiDidi Como qu tampoco corto Sabes que mi traje mola mas Y el mio blanco No 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 Bichu bicho bicho Esperate esperate Es que me da essa musicassa Por aqui Cuidado, vente, vente que aquí hay cosas, Iván Aquí he cogido algo Artefacto, he cogido un artefacto ¿Qué hay aquí? Si pisas los muertos Se ven las cosas Cierto La caja esta no, no Es por aquí ¿Es por ahí? Sí Esto es un cine El cine Donde echan los noonies Por aquí hemos venido, ah claro, tenemos que volver a la Sí, me han dicho que tenemos que volver a la Base, por eso decirlo, a reunirnos con los compañeros Me cago en la puta ¿Qué es eso? No sé, pero mátalo, mátalo, mátalo Está muerto, viene otro Toco rojo, aquí, aquí, aquí Toma Hostia, tú, qué guapo, cómo lo matas, chaval Flipa, eh Písalo, písalo Está muerto, ¿no? Hostia, tío Detrás, detrás Ahí, gastoñazo Detrás, 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 ahí va Estoy, estoy, me queda nada de vida, tío Se pisa de nada, me sacan objetos Cúrate de dar al círculo Ya, ya, le doy Por ahí que hay Nada, ¿no? ¿Eh? No, por ahí no hay nada Hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Hemos venido Emborracharnos El resultado No da igual ¿Cómo está todo puesto, chaval? Vale, hay dos puertas abiertas No Eso, esto está en espera Esto es un ascensor Tendremos que ir por este Espera En espera En espera Pero esperando al compañero Pone Esperando al compañero Creo que cuando se cierra Esa te deja abrir Esto Correctamente Hola, qué cosas Escopeta Escopeta, chaval Y un cargador Yo tenemos algo más para el cargador Sí, cargador Más uno Las escopetas en este juego Son bastante importantes ¿Sabes? Hombre, si tienes los pichos de sesca Y tal Mejor que la escopeta Vale, vámonos, señores Aquí están nuestros compañeros, ¿no? Sí, exactamente Y los demás Buscando una salida Santos, dile lo que encontramos Claro Se trata de una nave de mantenimiento Un esquí No avanza mucho Ni es muy rápida Pero sirve para llegar a las naves exteriores Te mando las coordenadas Que tontos somos, tío Cabo en 10 No volvemos a casa Eh, eh Primero busquemos el transbordador Y luego veremos qué hacemos ¡Idea vinente! ¡Calla, putilla! ¡Calla, putilla! ¡Calla, putilla! Es que hay por aquí ¿Qué haces, coño? A ver, yo voy a hacerme la escopeta, tío Tengo que usar ¿Qué es el localizador, tío? Yo, sí Mira, cargador A ver Montar más Para decir diseño Tal como es la escopeta Yo también voy a diseñarme aquí Un pez de arma que alucine ¡Eh! Y no se puede hacer una nueva Bueno, espérate Tal No me sale la escopeta, tío Mira Ponía ahí Escopeta, tío Cierto A lo mejor hay uno nuevo Que no tenemos que hacer No sé, tío Vale Vale, no sé dónde ponerme el cargador Creo que me lo voy a poner En la... En la pequeñilla, ¿eh? El accesorio Cargador más uno Vale La puesta... ¡Calla, la pequeña! Ya he probado a crear una nueva A ver si me deja hacer lo de la escopeta Nuevo Sabes que también se pueden crear, ¿no? No deja No deja porque tenemos pocos recursos Ahora mismo Vale, de momento yo creo que Lo de la escopeta no se puede poner, ¿eh? Pues no, no... No parece que se pueda poner, ¿no? Vale, ahora que tenemos que hacer Peñón por aquí, ¿o qué? No, bloqueado O sea, ¿qué? Es por aquí, cabajala ¿Qué estás haciendo? Tú Aquí Vamos Vale, esto es lo de los trajes Esto sí me ha molado A ver, ¿dónde están los trajes? Cambio de traje ¿Dónde estás? Ah, que estás por allí Vale, va No, es que tengo uno Eres un adicto Si acabamos de empezar el juego, tío ¿Cómo te vas a tener mal? No, me cambio de traje Aunque es el mismo, ¿no? Iván Taca, 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 taca ¿Cómo me opero, tío? ¡Hala, hasta luego! Joder, ¿eh? Lluya de estrellas Me va a operar el grande Van Forever es... El mismo Y no, bro Ah, no, pues este es nuevo, ¿no? ¿O es el mismo? ¿Yo qué cojones? Es el mismo, tío A ver, yo, quita No No, voy a mejorarlo Mejora la salud El blindaje Mejora la energía, duración y tiempo de carga Mejora el daño al alcance Hostia, tío Esto tiene mucha movida, ¿eh? Resistencia Aire Blindaje Fabricar esta mejora Pues vale, tío Yo qué sé De esto no puedo De esto no puedo Esto sí que puedo El daño Y el alcance Vale, voy a fabricar esto Esto Hoy follo Voy a fabricar esto también La mañana full foco con fatata Ya más no puedo Esto no puedo Ya no puedo Mejorar más cosas Vale, pues mejora un poquillo el daño Venga, den por culo Me toca Bueno, pues yo me voy al balance, ¿vale? El traje espacial se ha desbloqueado Cambiar traje Tal, venga Espacial Hostia Yo sí puedo poner otro Yo creo que el mío es diferente, ¿eh? Es como que brilla, tío Tiene brillo A ver, mira ¿Me ve? ¿Me ve o no? No Venga Hasta luego Ah, mira Me lo he cambiado, tú ¡Hala, qué guapo, tú! Este también es diferente, yo creo Es un poquillo diferente Mejora el alcance de modo cinético Mejora la duración de tiempo de carga Vale, yo voy abriendo las puertas Vale, creo que esta hay que abrirla entre los dos, ¿eh? A ver, espera Porque esto no abre Voy, vaya, voy, vaya, hermano No, bratechane Es por aquí, pero bueno Ah, voy, voy Mira, mira qué traje llevo Loco Hola Dios, qué puto feo Te dice, está guapísimo, tío Qué cara tienes, tío Que parece una oruga Tiene una oruga, dice Abre, anda Ahora ya estoy abriendo Una puta oruga Se la hace el ní palo Eh Uy, va Uy, va Que si te pillas un del otro, arranca Y la cabeza también ¿Qué es esto, tío? Ah, venga Espérate que aquí he visto otra cosa Vale, aquí, mira Uy, uu Hostia, hermano Tenemos oxígeno Tenemos oxígeno limitado, ¿eh? Creo que esto hay que cogerlo, pues, ¿eh? Eso es para componerte oxígeno ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eh, le da a la X, tío Mira, apúntale Le das con el círculo Mientras que lo te has expulsado Y le expulsas a la X ¿Cómo? Joan Ah, vale, ahora sí Dame oxígeno No sé dónde tengo que ir, tío Explora Vamos a ver la info que nos dicen Llega hasta la Terra Nova, tío Eh Terra Nova y Terra Estrecha La Grili Misiones opcionales Venga, te sigo, Iván Tírales ¡Que me sigas a mí! Vamos, Ale No sé Explora la Grili No sé qué cojones sería la Grili Lo que yo sé es que Puede ser que nos quedamos sin ahí, eh Cuidado, 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 cuidado ¡Que soy una mina! ¡Me cago en tal! ¡Hay bicho, hay bicho! ¡Eh, eh! Soy yo, soy yo, soy yo ¿Cómo que eres tú? Que me has reventado, cabrón Ya tengo aire Pues esto no, ¿dónde hay que ir? No lo hice Hay cajas también para cogerse y todo eso ¡Eh, eh, eh! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen! ¡Hostia, tú! Aquí hay un boquete ¿Dónde? Aquí No te veo, tío Ah, vale, ya te veo ¡No! ¡Que dais los bichos! Muerto, muerto Yo creo que me voy a alejar de los bichos, ¿sabes? Hay un boquete, dice ¡Que la mina viene a por mí! ¡Claro, que viene a por ti! Puede ser que le caos que venía aquí arriba, ¿sabes? No, no tengo ni puta idea de dónde hay que ir Aquí puede ser No sé, pero nos queda poco oxígeno, ¿eh? Coge, yo coge de los bombones, eso Yo voy a subir pa' arriba, a ver Y si no, ahora miraré la información de la misión Porque si no No me entero de una ¡Eh, aquí hay algo! Yo estoy aquí arriba, pero Ah, una bombona Pues... ¡Ja, mira cómo he chupado oxígeno! Mira, 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 Iván Mira cómo he chupado oxígeno ¡Nifa, nifa! ¿De dónde vamos, tío? Es que no lo sé Esto es una puta mierda Yo no sé dónde voy Aquí hay algo ¿Vale? Voy a leer la información ¿No? ¿Cómo era? Para información Al R2 Mario Llega hasta la Terra Nova Llega hasta la Terra Nova El transbordador que buscamos El Kron está dentro de un gigantesco conducto de masa Entre las naves Dentro de un gigantesco conducto de masa Creo que es eso que hay allí Puede ser Tan lejos, tío Estoy matando un bicho Yo necesito oxígeno ¿Dónde está el oxígeno? ¡Oxígeno! Vale Un conducto, tío Es que no sé si el conducto que dice ¿Será esto? ¿O será aquello de allá lejos? Aquello no llego ni de coña, ¿no? Que va No creo que sea eso A desconducto Ahí no se llega ni de puta coña, tío Aquí hay una buena oxígeno ¿La quieres? No, ya la he usado Vale Voy por fuera aquí con todos los asteroides estos, tú No te veo Normal Vamos a ver si no me quedo sin oxígeno Vale, ya sé por dónde es, tú ¿Dónde es? Te he impulsado el L3 Hostia, ¿cómo no hemos caído en eso, tío? Qué tontos, tío Somos subnormales, ¿eh? Aquí dando vueltas como gilipollas, chaval Qué putos subnormales, tío Dame el oxígeno de ser bueno Pues nada, vamos para allá Te veo Hay cosas curiosas Vale, ya aquí, chaval Madre mía Pues no estamos por culo ni nada, ¿sabes? Flip, va Aquí, ahí, bala ¿Dónde estás tú? Aquí ¿Ha entrado por dentro? Estoy aquí, no Estoy aquí fuera, esperándote, mira ¿Y cómo se entra? No, es que no es por ahí ¿Eh? Aquí, aquí Ahí, hermano, ahí, sí Ahí, hermano Mira cómo viene Dame eso Que te tienes que acercar, capullo Venga, mira Venga, ya tengo oxígeno Métete en la cabina Que somos dos, loco ¿Cómo me meto? Esperando a piloto ¿Qué dices? Claro, yo soy el piloto nene Tú verás ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es, tío? Vale, no son una flecha aquí Así que tendrá que ser aquí, digo yo ¡Ole! Bueno Esto va solo, ¿no? Sí, de momento va solo ¿Ves cómo tenemos que ir aquí? Claro Si es que era un cabezón No me hace caso ¿Fargan? Fargan está muerto Fargan murió Murió en el intento de ser persona Vale, hemos llegado Tierra nueva ¿Esta no? ¿Salimos o qué? Salimos los dos, claro ¡Oxígeno, oxígeno! ¿Cómo te has precipitado? ¡Ah! ¡Vacía, pone! ¡No! 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 Vale, vamos tú A ver que me ahogo Tiene que haber un registro más detallado en alguna parte ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Pasé un arma nueva tú! ¿Un armazón? Sí, 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 sí Me gusta, me gusta, me gusta ¡Me gusta! ¿Me estamos despesurizando o qué? Sí, ya podemos abrir Ya estoy abriendo yo Si te cojo yo así que Pues me arrancan la cabeza Trajas, trajas Las cajas también se pueden coger así, ¿sabes? Y las casas del suelo también No, hombre, si solo hay uno Yo creo que aquí en esta nave ya he estado En este juego Sí, sí, yo creo que me pasó este juego, tío ¡Qué va! Con la fiesta, con la fiesta ¿A qué piso vamos tú? No sé En el 1 no estamos, así que vamos al 2 ¿Qué te parece? Pues perfecto ¿Por qué si te pego pego porroso? No lo llevo a entender, tío ¿Y si te piso no o qué? No sé Ven aquí, le voy a despesurizar la cabeza A ver ¿No nos hemos dejado una por ahí? Creo que no Pues mira si no habíamos dejado ¿Qué no hemos dejado? Un botiquín grande Eso tú, yo lo he cogido Me cago en nada más ¡Yo piloto! ¡Yo piloto! El piloto es mi hostia Yo piloto Aquí arriba hay cosas ¿Activar? ¿Qué es esto? Velocidad más o una me he cogido tú Sí, me lo acabas de coger a vida ¡Ah, ya sé cómo va esto, tío! Yo creo que lo que uno coge vale para los dos o qué Sí, yo creo que también ¿Qué es eso que hace? Ahora ya he activado esto Estación de popa El piloto es un montón de chatarra Podemos hacer que funcione, ¿verdad? Estamos en un mar de piezas Y conseguir que vuele Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Por arriba, güey Por aquí, por aquí Vamos allá Vamos, Konafan Todos a la vez A buscar Konain con la bola dragón Sin duda será Como vencido estoy Una aventura grande y llena de emoción ¿Qué es eso? Jones, tío Es una puta máquina Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo ¿Dónde vas? ¿Para qué? ¿Para abajo? Hay cosas aquí, ¿sabes, no? ¿Qué cosas? Un peo Ya las he cogido Esto era muy lento Muy bajo, muy bajo Vale Aquí hay dos caminos, ya no me gusta Ah, vale Motor Motor hidráulico Sí Me lo he cogido yo Las cosas más importantes no las dan a los dos Sí Vale, mira Si te coge Si le das al círculo con el pincho, ¿sabes? Iván Ya, ya, ya Iván, toma Escucha, mira Sí Mira, mira, que ya Que se cojan los bichos A ver Cuidado, hay uno arriba ¿Qué cojones de arriba ni hostia? Mira, 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 mira Eh, hay aquí uno arriba, tío Me cago en tal Están muertos Me he quedado más solo No, 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 no ¡Sí! ¡Espérate! Hay algo Hay algo, ¿cómo se sube? Dale con el círculo Eh, qué pasada Claro Tenemos que bajar, tío Hay que bajar Bueno, yo creo que vamos a terminar por aquí el episodio Porque llevamos ya veintipico minutos Así que nada, chavales Pues esperamos que os haya gustado Que revientéis el botón de like Y ya nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Hasta luego!